Sí, me siento seguro hasta donde yo sé. Vivimos en un mundo peligroso y eso me inquieta a veces, pero lo más importante es que me encuentro bien y me considero una persona afortunada. A menudo he lidiado con la tentación de que mi trabajo sea reconocido y se asocie a mi nombre, como pienso que mucha gente lo hace. En aquella época, mi única inquietud era seguir vivo hasta que la historia pudiera ser contada por alguien. Me tomó varios días adoptar la decisión de compilar los datos que estaban a mi alcance del despacho Mossack Fonseca. Me sentía como si estuviera mirando a través del cañón de una pistola cargada, pero al mismo tiempo sentía que tenía que hacerlo. Cuando me puse en contacto con ustedes, no tenía ni idea de lo que iba a pasar o si ustedes iban siquiera a responder. Mantuve correspondencia con muchos periodistas que no mostraron interés, incluidos reporteros de The New York Times y The Wall Street Journal. Por su parte, Wikileaks ni siquiera se molestó en contestar cuando les escribí más tarde.